Bienvenido a todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde vamos a ver todas las animaciones que hay en el juego realmente qué es lo que nos garantizan las animaciones ya que bueno hay algunas que están bastante claras pero hay otras que son un poco dudosas porque a veces no siempre te garantizan hay animaciones que no te garantizan sparking pero que te pueden dar un sparking entonces cómo sabemos si esa animación pues nos va a dar un sparking o no o qué porcentaje tenemos de que nos dé un sparking o no porque muchas animaciones a lo mejor hay gente que no lo sabe van por porcentajes decir puede darte un stream puede darte un sparking puede ser que te dé un giro depende no depende de muchas cosas así que bueno vamos a pasar a la página de game press para que veáis bien lo que quiero decir y aquí en esta página de game press pues tenemos esta foto donde nos dicen los porcentajes y lo que nos garantiza esa animación no creo que faltan algunas creo que el puño del dragón luego expresa entre del puño del dragón no sale pero entiendo que se te garantiza te garantiza el sparking eso ya lo sabemos y tampoco sale la de bardo y la de trunk que nos garantiza también sparking que ahora pondré el vídeo que tengo de la animación para que la veáis no pero que muchos lo habréis visto y que es lo que nos garantiza desanimación es decir este post debería de estar actualizado pero sí que podemos salir de duda en qué es lo que nos garantiza y qué es lo que no el primero que tenemos viene diciendo que si nos sale nada más que en el color verde obviamente eso no nos garantiza absolutamente nada pero si nos sale de color rojo de fondo quiere decirse que tenemos un 80% de sacar un string o un 20% de sacar un sparking es decir que si ya una single tenemos de fondo de color rojo en teoría no nos debería de dar ningún giro no debería de dar o bien un string o bien un sparking más probable un string que un sparking pero no nos asegura en ningún caso un SP luego tenemos que depende de las bolas que nos salgan al fondo depende de las cápsulas como queráis llamarle si nos salen 0 o 1 no nos garantiza absolutamente nada lo más probable es que ahí sea un giro salvo que luego a lo mejor salga un bardo salvo que a lo mejor luego salga vegeta depende no pero que en teoría si salen estas tendría la pinta de que va a ser un giro pero si salen tres cápsulas pues ya sería un 89% de sacar un string y un 11% de sacar un sparking desde aquí ya no estaría claro aquí ya cabe la posibilidad de que te dé un sparking aunque es menos probable y si ya salen 5 cápsulas pues sería 62% de string y 38% de sparking es decir si nos salen rojo y 5 cápsulas pues ahí hay más probabilidad de sacar sparking pero no quieres no te lo estás asegurando en ningún momento luego tenemos que si sale TaopayPay eso supongo que mucha gente lo sabe ya a ver si alguien es nuevo y no lo sabe pues aquí os lo explico yo si sale TaopayPay si que nos va a dar un sparking cualquiera cualquier sparking de ese banner no lo va a dar si sale la bola del dragón también nos va a dar un sparking y faltaría la de Goku Super Saiyan 3 del puño del dragón que también nos daría un sparking cabe decirse creo que si sale por ejemplo TaopayPay y luego por ejemplo saliera Vegeta creo que te deben de tocar más de un sparking no creo luego pues la lucha si Goku no se transforma pues no nos asegura absolutamente nada si Goku se transforma en Super Saiyan pues es 67% de string 33% de sparking nos dice aquí y bueno pues si sale Vegeta pues ya 100% sparking eso ya es un sparking seguro un sparking aleatorio del banner puede ser pues cualquier personaje luego tenemos en la batalla si Goku en Super Saiyan le gana a Freezer pues en los puños pues básicamente es un 86% de string y un 14% de sparking si Goku en base le gana el 50% stream 50% sparking ¿no? osea que cara o cruz ¿no? osea es decir no te está garantizando el sparking a lo mejor la mayoría de veces que vosotros tiráis sumo el Goku le gana al Freezer y la mayoría de veces salen al stream ¿no? no garantiza nada en cuanto a la kamekamea tampoco garantiza nada pero ahora veremos más abajo detallado porque si Goku le hace la kamekamea y le gana Freezer entonces si te da sparking pero eso es difícil que pase no suele pasar ahora veremos más abajo los porcentajes yo digo esta es una foto ilustrativa y ahora abajo está más detallado luego stream sparking no nos sale nada aquí y luego aquí nos dice que si hace la genji dama obviamente eso ya es sparking seguro pero cualquier tipo de cualquier tipo de personaje no nos garantiza no nos garantiza ningún tipo de personaje en concreto y luego pues la kamekamea de transmisión instantánea pues también nos garantiza un sparking ¿no? aunque esta de la kamekamea instantánea en mi experiencia tirando sumo aunque tiro un montón me ha salido bastante pocas veces y la genji dama también en estas suelen salir pocas veces salen pero pocas veces eso sí normalmente cuando a mí me ha salido la genji dama pues tenía bastante suerte y me ha tocado algo me ha tocado algo tocho bueno luego tenemos el texto bueno si sale de color azul quiere decir que eso nos va a dar pues nos va a dar un giro salvo excepciones ¿por qué? porque si sale tau pai pai y luego aquí nos salen azul pues nos tiene que dar sparking sí o sí porque no ha sido tau pai pai pero en caso de que todas estas condiciones ninguna se diera el azul indica hero entonces vale si sale en rojo el pool en rojo quiere decir que tenemos un 67% de string y 33% de sparking o sea que ahí ya el pool en rojo sí o sí nos va a dar mínimo un string y luego si nos sale en dorado pues ya quiere decir que es el 100% de que nos va a salir un sparking básicamente segunda batalla si Goku pierde y la genji dama de Freezer le da a Goku habéis perdido nos va a dar sparking eso no garantiza nada si empatan tampoco pero aquí es lo que yo digo si Goku le gana haciendo la kamekamea le gana Freezer y Freezer se la come os va a dar sparking cualquier sparking aleatorio y si sale Vegetta a ayudarnos pues también nos va a dar sparking y luego ya pues cuando ya nos va a salir la bolita del personaje pues si nos sale del fondo así de color azul pues esta bola pequeñita pues quiere decir que nos va a dar un giro eso lo sabréis todos si es un poquito más grande y el fondo así como de color morado así que salen también algunos detalles ya va a ser 97% de string pero ojo hay un 3% de string de sparking es decir que luego digamos que se potencie la bola y nos dé el sparking ¿no? pero es poco probable normalmente es un string y luego ya si sale este tipo de animación la bola así ya con muchos rayos etcétera etcétera más dorada pues ya es 100% sparking ¿no? hasta ahí claro y luego aquí pues tenemos pues lo que he dicho depende de de cómo salga Namekamea porque si sale en azul en verde pues sería 80% Hero 16% string 4% Sparking si sale destruido pues ya es un 80% de string o 20% de Sparking o sea que en teoría sí o sí no debería de dar mínimo un string si sale Namekamea destruido luego depende de las cápsulas que aquí las tenemos varias capturas pues depende porque si salen 0 pues 93% de Hero 8% de string y en teoría 0% Sparking o sea que si no nos sale ninguna cápsula no nos garantiza no tenemos ningún drop de que nos salga FP una cápsula 92% de Hero 7% de string 1% de Sparking o sea que si sale una cápsula al menos tenéis un 1% que sale un Sparking ya 3 cápsulas pues tenemos 89% de string y 11% de Sparking 5 cápsulas pues 62% de string y 38% de Sparking o sea que sube la probabilidad si sale tapas y baila bola del dragón evidentemente es Sparking seguro si Goku no se transforma un 80% de Hero 16% de string 3% de Sparking y si se transforma en Super Saiyan Goku pues ya sería un 0% de Hero ya sería string un 67% de string 33% de Sparking y si sale Vegetta pues bueno pues 100% de Sparking ¿no? y en la batalla pues si Goku pierde pues 94% de Hero 5% de string y ojo porque un 1% de Sparking que a mi mucha gente me ha dicho no es que si Goku pierde no te va a tocar Sparking no se sabe porque cabe la posibilidad de que se potencie y te de un Sparking y eso me lo ha dicho mucha gente nunca se sabe hasta que no veamos que es lo que nos sale hay un 1% tanto si Goku pierde luego esta creo esta no sé exactamente a que se refiere creo que así si empatan o algo así 80% de giro 17% de string 3% Sparking esta creo que si le da algún golpe o algo así y a 87% de string 14% de Sparking y si Goku gana pues ya es 50-50 en ningún caso no garantizaría el Sparking sería 50-50 si Goku gana pero que esto se refiere en la batalla es decir que si Goku le gana aquí creo que si empatan o no se tocan pues ya sería este el drop ¿no? vamos a ver y luego estaría esta que es la especial attack que si Goku con la kamekamea 75% de giro 20% de string 5% de Sparking con la genji dama ya sería 100% y la kamekamea instantánea pues sería 100% también luego tenemos el Pulse de color de color azul pues sería 82% de giro y 16% de string existe la posibilidad de que salga Sparking un 2% por eso digo que nunca se sabe si te va a salir string o Sparking porque si no te sale la animación de Sparking garantizado 100% no se sabe porque te puede dar incluso te puede dar un Sparking mismo pasado que me ha tocado el Pulse azul y luego esa potencia me da un Sparking entonces no se sabe luego está en rojo pues 0% giro 0% string 33% Sparking es decir que en rojo no quiere decir que porque salga en rojo ya si o si no va a dar un string no quiere decir que como mínimo nos va a dar un string pero nos puede dar un Sparking y luego en dorado pues ya si el dorado es 100% Sparking luego segunda batalla cabe decir que si Goku pierde con la genji dama le da pues ya sería 88% de giro, 12% de string 0% de que no salga Sparking no nos está garantizando ya el Sparking aunque ya os digo si por ejemplo aquí antes no hubiera salido TapaiPai nos va a dar el Sparking si o si porque ya no salió TapaiPai aunque aquí Goku pierda esta creo que si empata creo que es 71, 28, 1% y la win si gana es 100% tanto si sale Vegetta ayuda como si como si Freezer pille si Freezer pilla bien pillado entonces si te lo da el Sparking si no no y bueno pues esta si Vegetta ayuda no pues 100% y luego ya lo último pues sería esta de aquí que son las bolitas que ya lo hemos visto que el azul la es curiosa por si alguien no lo sabía porque te salga en azul no quiere decir que no te vaya a salir Sparking no hay un 1% de que te puede llegar a salir que esto se potencie y te del Sparking en la de string pasa exactamente lo mismo y esta pues ya sería la que si o si pues nos da el Sparking no y ya está pues esas serían todas las animaciones que hay en Dragon Ball Legend pasamos al juego y bueno pues si os parece podemos ver la animación de Bardock y la de animación de Trun y la del puño del dragón que esas tres no están en captura así que pues he recogido una recopilación para que al menos pues podamos verla así que estaréis viéndolas que salen las casulas sale el Goku no se nos transforma ahora mismo no nos garantizaría nada pero ya al salir Bardock ya si nos garantiza un Sparking pero ojo que nos garantiza un Sparking del banner un Sparking nuevo es decir si sale por ejemplo un Legend Rising, Goku Ultra Instinto y Jiren pues esta animación es tanto Trun como Bardock nos garantiza que nos va a dar uno de esos personajes nuevos o bien Goku Ultra Instinto o bien Jiren nos tiene que dar uno de esos dos a la fuerza sí o sí ya bien sea el Legend Rising, este App, Ultra Spring Summon nos tiene que dar el garantizador aquí tenemos Tapuipai y también vamos a tener la de Goku Ultra Instinto con el puño del dragón esa sería la última que no tiene no tiene captura no tenía captura en la página de Game 3 ¿no? básicamente ahí se rompe y sale Goku Ultra Instinto que evidentemente nos va a dar un Sparking ¿no? básicamente y ahora a ver si termina ok y si os parece también os voy a enseñar lo de cuál es el Sparking que nos garantiza Bardock y Trun por si alguien nunca lo ha salido alguien tiene dudas sí o sí si yo tirara aquí una multi me saliera Bardock o Trun entonces sí o sí me va a dar Super N17 que es el personaje del banner o Goku básicamente por ejemplo si tirara a este banner de aquí este de aquí de la chica si me saliera Bardock o Trun pues me daría o a Bulma o a la Android 18 si tiro a este banner y me sale Bardock o Trun pues me daría alguna de estas dos porque son los personajes del banner los personajes nuevos estos dos de aquí y en este pasaría exactamente lo mismo si sale Bardock o Trun pues me daría uno de estos dos tanto si bueno si sale en single pues evidentemente he trabado uno de los dos y si sale en multi pues también de esos 10 personajes uno sería uno de estos dos ¿no? así que bueno pues espero que hayan quedado claras todas las animaciones que hay sí que a veces pues ya os digo si no sale ninguna animación de Sparking garantizado no se sabe si te puede salir Sparking o no hasta que no termina la animación no lo sabes así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido espero que si alguien tenía alguna duda de alguna animación ya que hay algunas que seguramente muchos de vosotros no sepáis el drop real que tiene pues ahí lo tenéis y bueno suponga habrá gente que tenía dudas en alguna y no sabía bien lo que lo que te garantizaba pues bueno pues con este vídeo quedan las dudas resueltas así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si es siempre bueno pues darle un like suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends ¡Hasta luego!